Música Debes perder el miedo de esperar que pase algo La vida de cambiar un minuto y al siguiente estás ausente Me cuesta quererte Música Música Aunque no puede estar equivocado y darse la vuelta Recuerda ver, volvamos a ese mundo de partida Allí no había mirar en las heridas No resistía el rengo Volver al mundo en que las calles eran nuestras No importaba sufrir la fuerza Así Recuerda Recuerda El puente donde todo se creó Te echas miedo y sacas todo lo que tienes dentro La vida puede estar equivocada y darse la vuelta Recuerda ver, volvamos a ese mundo de partida Allí no había mirar en las heridas Allí no había mirar en las heridas No existía el rengo Volver al punto en que las calles eran nuestras No importaba sufrir la fuerza Así Recuerda 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 Música Recuerda Música Recuerda